Centro Santa Fe ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda su amigo Mauricio Herrera este 10 de mayo. Los estamos esperando aquí en Centro Santa Fe. Felicidades a todas las mamacitas y vengan aquí a festejar. Tenemos en Vía Santa Fe ocho restaurantes de lo mejor y todos los restaurantes que están distribuidos en la gran plaza del Centro Comercial Santa Fe. Tenemos cines, boliche, todo y grandes tiendas para comprar. Si no ha comprado el presente para su mamá este día lo encontrará. Los esperamos. Venga a festejar con toda la familia. Centro Santa Fe.